Ya está empezando la pachamama Ya está empezando la pachamama Bueno patrona La convivición de Aguita se basa en el respeto a la pachamama, al tataíntique del sol. A la luna, a la naturaleza, al agua es un todo. La convivición indígena de Aguita es un todo. Yo creo que es el respeto que debemos tenerle a la tierra, al ser vivo, al que está al lado. Ser Aguita y su convivición y darle gracias a todos los días al sol por la vida. Y darle gracias al agua que nos quita la sed. ¿Por qué para los de Aguita es tan importante los hijos? Y eso es recurrente en todos nosotros. Cada vez que nosotros hablamos, para los de Aguita es muy importante. Un de Aguita es capaz de dejar de comer por darle a un niño. Hay otros pueblos, yo no digo los de Aguita, pero hay otros pueblos en todo el mundo. Hay pueblos donde dicen niños enfermos y adultos mayores son débiles. Se tiene que preservar la raza. En cambio acá la preservación iba por los niños. ¿Qué tenía de especial? Eso es lo que buscamos. Esa es la importancia. La importancia de estar en este proceso de reidentificación, de revitalización. Yo no le digo renacimiento porque no murieron. Solo estaban escultos. O sea, se tiene que revitalizar. Es como la semilla oculta en invierno que vuelve a brotar en verano, pero está. Siempre está ahí. No es algo que haya desaparecido y apareció por generación espontánea. Este proceso que se está viviendo aquí, en la cuarta, en la metropolitana, incluso en la tercera. ¿Por qué no decirlo? En todos lados. Es un proceso de revitalización, de reubicación, de pararme en este gran cosmo y entender que soy parte de algo más grande que me lleva finalmente a construir esa cultura que algunos historiadores decían que era el tercer gran imperio, perdón, el cuarto gran imperio en América si no hubiesen llevado los españoles. Esa es la importancia de los diaguitas. Tampoco sabía que era descendiente de diaguitas. Me vine a enterar cuando hace como seis, siete años empezó esta asociación que es donde estamos nosotros. Ahí recién supe que mi apellido era pueblo originario. Estas son unas churrascas. Estas van a las brasas. No están ni al horno ni al sartén, a las brasas. Estas se hacen con harina, agua y sal. Estas llevan, bueno, yo las aprendí haciendo una hermana de mi suegra que son del norte también. Ella llegó un día a la casa y dijo hagamos churrascas. Entonces, porque no... Y ahí las aprendí a hacer yo. Ahora viene a echarle las brasas. Aquí con un tenedor se pincha la masa por los globitos del polvorrocha. Cuando me enteré que fue hace poco, que no tenía claro de mi apellido ahora que era diaguita, un orgullo de tener mi sangre. Mi sangre es que sea de descendencia autóctona de Chile. O sea, como decir, son más chilenas que los demás. Porque si uno no tiene de esos ancestros indígenas, de lo que sea, que a mí me tocó de aguita. Es como se llama, es sentirse más arraigadas las raíces, más de la tierra. Es como yo encuentro difícil, difícil aquí, pero... Transmitiendo lo que es, las comidas, eso como que uno transmite a la gente que no conoce. Porque me costó hasta encontrarse echar acá. Encontré en un solo lugar. No sé, yo creo que de mi lado sí también lo encontré. Porque personas sabían del nombre. Pero no lo venden porque no es tan conocido como un garbanzo. No lo aprecian. No lo aprecian como... Como es. Entonces, te cuento que ha sido difícil. Difícil aquí... Como vivirlo con otras personas. Que lo ideal sería encontrarse con otras personas descendientes. Una familia de aguita no es muy grande. Que digamos, y está casi toda entre la tercera y la segunda región, más o menos. El sentimiento de aguita era... No había bandera. No habían países. No había fronteras. Cielo, tierra y mar. Ese era su ambiente en el cual ellos se desarrollaban. Entonces, esto... Para mí, en este tiempo, siento que el hombre muchas veces... Nosotros nos perdimos muchas veces. Nos perdimos siguiendo cosas que no son más importantes. Que son las que debíamos estar preservando en el tiempo. El respeto hacia la naturaleza. El respeto hacia el medio ambiente. El respeto hacia nosotros mismos. Al ser diferentes. Aceptarnos. Tratar de entendernos. Comprendernos. Y poder en el tiempo. Ya que ellos lo han permitido hasta esta fecha. Que estemos compartiendo. Conociéndolo con diferentes familias que no teníamos idea. Que no lo habíamos juntado jamás porque no los conocíamos. Y aquí lo redescubrimos. Por eso yo digo que es un redescubrimiento del pueblo de Aguita. La tradición indígena de Aguita. Y las tradiciones indígenas en general. Nosotros como asociación o como familia. La llevamos al interior con nuestros hijos. Yo creo que nosotros, por ejemplo, no le inculcamos religiosidad. No le inculcamos ninguna religión a ninguno de nuestros hijos. Los pueblos indígenas tienen una religión diferente. Deidades diferentes. Cosas diferentes. Por ende, nosotros como asociaciones queremos rescatar todo eso de los pueblos indígenas. Y nosotros amamos, respetamos y amamos la tierra, el sol, la luna. Nosotros creemos en los ciclos de la vida. Creemos en que la tierra te da todo para poder sobrevivir. La religiosidad del pueblo de Aguita está dividida en dos partes. Actualmente hay una parte del pueblo de Aguita que sigue sus costumbres y tradiciones, por así decirlo. Que están basadas en el respeto a la tierra, a la Pachamama principalmente, que es la deidad del pueblo de Aguita, que tiene forma de mujer. También está basada su espiritualidad en el yestay, que es representado por el viento. Y en este caso, para el pueblo de Aguita, está representado bajo la forma de un guanaco. Este guanaco es visto en las tardes, recorriendo los sembrados de la gente y la Pachamama es visto durante la mañana. A todo ello se le rinde culto, se hacen fiestas, se le agradece a la Pachamama principalmente por todo lo que nos entrega y se le retribuye también todo lo que nos da. Esto significa que cada vez que el pueblo de Aguita consume algo, primero va una muestra a la tierra y luego, cierto, se consume. Se hacen sacrificios de animales también para agradecer a la tierra el que ellos estén, pero no animales en su apogeo, por así decirlo, animales que ya están enfermos o que ya han cumplido su ciclo, cierto, de servicio. Para ese tipo de casos se utilizan. También dentro de la conmovisión del pueblo de Aguita está el respeto hacia sus antepasados. Y eso se ve en las dos deidades principales que tiene el pueblo de Aguita, que son los ancianos y los niños, que es muy similar a la cultura de los otros pueblos. Entonces hay un respeto muy grande hacia la ancianidad, cosa que no se ve en la cultura occidental, cierto. Las personas acá son respetadas, son queridas y son cuidadas hasta el final de sus tiempos. Ese es un pilar fundamental yo creo de la conmovisión que distingue a los pueblos indígenas de los occidentales, igual que los niños. Los niños son los que posteriormente van a llevar, cierto, toda la enseñanza a los demás. Y los ancianos ya cumplieron esa etapa. Entonces ambos hay que cuidarlos y ambos hay que respetarlos. Agradecemos esta oportunidad que tenemos de reunirnos con nuestros hermanos que vienen del norte, con su sabiduría, con su cosmovisión más clara que nosotros los urbanos, como nos llaman. Y contentos por supuesto y con todo el deseo de poder revitalizarnos. Es la idea, nosotros dejamos todos nuestros quehaceres y todo, porque sabemos que de aquí vamos a salir con mucho más conocimiento, con mucha más, una visión más clara del camino a seguir. Porque nosotros estamos reviviendo, acá por lo menos en Valparaíso. Como diaguita debemos valorar ese idioma, porque nuestro legado ancestral es un idioma, un idioma del arte. Porque a veces nos dicen que no tenemos lengua, pero tenemos este idioma, un idioma del arte. Y eso es lo que yo trato de rescatar, trato de rescatar las iconografías, vengo a enseñar un poco lo que es la estética. Estoy trabajando más de 20 años lo que es el rescate de estos íconos, de estas figuras y todos los trabajos geométricos que trabajaban los diaguitas. Y poder en este lado contemporáneo reinterpretar, recrear, reestudiar todo este trabajo simbólico y artístico. Lamentablemente no tenemos registro. Culturalmente fuimos arrasados, por decirlo de alguna manera. Y lo que estamos tratando de hacer ahora es recuperar aquello. Y además no tenemos territorio. A diferencia de otros pueblos indígenas que efectivamente pueden vivir en territorio y para los que está pensado la política pública en este país, es distinto a lo nuestro. Nosotros no logramos vivir en comunidades porque, como te decía, el desarrollo fue muy brutal. Es una emoción impresionante de poder participar de esto o encontrarme con otros iguales. Estamos rescatando una cultura porque, en realidad, ser de origen diaguita o indígena de origen diaguita es un tremendo desafío. No es común porque tenemos que rescatar raíces, costumbres, lenguaje. Entonces, es emocionante, es completamente educativo, es algo especial porque podemos compartir con los demás más que cuestiones más concretas, emociones y deseos de poder rescatar los valores. Traérselo a nuestros hermanos de acá de la Quinta, aunque sé que estamos iguales en cuanto a conocimiento. Yo creo que a ellos les falta es el despertar un poquito más y reencontrarse con sí mismos. Porque para poder llegar a donde queremos llegar, tenemos que saber de dónde venimos. Y darles un empujoncito para que ellos aprecien también y puedan retroceder en el tiempo y llegar hasta nuestros ancestros para que tengan esa energía positiva de seguir adelante luchando por nuestra cultura. Desde la llegada de los invasores, me refiero a los incas y a los españoles, los pueblos indígenas, al interior de los territorios de América del Sur, fueron mermando sus costumbres y tradiciones. Aquí en Chile pasó lo mismo. Cuando llega el Inca, cuando llega el español, empiezan a mermar algunas tradiciones y culturas de los pueblos. Por ende, el pueblo de Guita, en esos años, perdió la lengua. Pero no perdió la lengua porque ellos querían perderla, sino porque lo obligaron a perderla. Recordemos que no hace muy pocos años atrás, en Chile, en la época, en los primeros gobiernos, en Chile estaba prohibido hablar indígena. Cualquier lengua indígena que no sea la española. Por ende, de cortar la lengua a cualquier indígena que escucharan hablar. Y eso fue mermando las culturas de los pueblos indígenas. Y el pueblo de Guita pagó un costo alto, pagó un costo alto con la pérdida de la lengua. Nosotros perdimos la lengua. Quizás pudimos rescatar la lengua en algunas palabras sueltas que quedan por ahí en algunos estudios que han hecho. Pero lo que no perdimos es la fuerza, la vida y la cultura del de Guita. Eso jamás lo van a quitar. Porque el sentirse de Guita no te lo quita ni una flecha. Porque yo voy a morir de Guita, yo nací de Guita, voy a morir de Guita, y cuando esté enterrado va a ser el de Guita que está enterrado en el tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!